Música Estamos en Casa Decor Barcelona con Luisa de Ulonder y Chone de la Sotilla en el espacio que han creado que es una cocina completa con office, despensa, para ropa, para lavado, para plancha Bueno, pues un año más en Casa Decor, vuestras cocinas realmente son inconfundibles por vuestro estilo personal, por los detalles que los cuidáis al máximo Este año, ¿qué proponéis? ¿Cuál es la propuesta de Ulonder para las cocinas de este año? Bueno, este año Chone y yo cuando vimos el espacio de Casa Decor no estábamos primero muy decididas a hacer nada solamente vinimos a verlo, pero el espacio nos encantó Nos encantó las alturas de techo, las dimensiones y pensamos, a ver, tomamos medidas, lo estudiamos y si vemos que vamos a hacer una cosa bonita, vamos y así fue Empezamos a trabajarlo y realmente vimos que ya había muchas posibilidades Claro, la ventaja aquí en Casa Decor es que hay mucho espacio en este caso, este año de alturas altas, grandes ventanales, luz y el proyecto daba pie Bueno, iniciamos un poco con esa estructura que divide un poco lo que es la cocina con la zona del comedor haciendo unas grandes cristaleras Esto fue un poco el inicio de estructurar el resto de la cocina formando esta circulación y es un poco lo que se puede ver en las imágenes porque siendo el espacio grande teníamos muy claro que lo queríamos zonificar dejar la zona comedor como muy íntima y no perder la visual de lo que es cocina y no perder entrada de luz Claro, estar en el office con la luz natural de la calle Nosotros el tema de las cristaleras, de hecho en varios Casa Decor ya lo hemos hecho pero no habíamos tenido ocasión como este año de hacer la cristalera que correspondiera realmente a la zona de comer porque otras veces hemos hecho separaciones, cuarto de plancha, etc. Entonces este año vimos esta posibilidad y nos fuimos emocionando Entonces, bueno, se tenía que hacer una cocina muy elegante porque el espacio lo requería El tema de las paredes forradas en lamas muy limpias, horizontal y vertical o sea, tampoco hacer una cosa pesada de cuarterón sino más lineal Si, eso en blanco nos parece estupendo que lo queríamos hacer, las cornisas también y luego, bueno, darle el toque de negro en la vampara en la mesa y en la tapicería de la parte de comedor era lo justo y necesario para introducir negro que no fuera tampoco demasiado Los sobres de piedra también son en negro pero claro, el mueble es blanco y las paredes blancas es lo que predomina Como siempre, aparte de este enfoque de las vistas La cocina en The London, si algo se caracteriza es porque las cocinas han de funcionar Nosotros suponemos que la persona que cocina le gusta cocinar intentamos que todas las secuencias de trabajo estén bien pensadas los interiores de los armarios estén... El interior del armario es una maravilla o sea, cada interior donde tenga que ir completos y cada cual en su sitio entonces, bueno, ya todo esto es como un árbol y lo vas completando pero el tema de los materiales a utilizar el suelo, por ejemplo, también fue una decisión interesante porque es un suelo siendo muy práctico porque es grex da la imagen de una madera, la mancha Es una amejecida como antigua que ya además queda bonito con el edificio que es grexio A ver, nosotros hubiéramos pedido la madera de amejecida pero como tenemos este componente práctica pues si tenemos un pavimento que hoy día están haciendo unos materiales maravillosos que dan este impacto pero por otro lado es practiquísimo el tema de la limpieza que es muy importante en una cocina pues nos pareció muy bien utilizarlo Entonces, hemos utilizado estos materiales todo lo demás como realmente tanto mesa, banco, como complementos también los tuvimos que diseñar y hacer porque la medida era la que era y no había nada hecho que nos gustara lo acabamos de completar y bueno, tenemos la suerte de tener unos colaboradores fantásticos como son los electrodomésticos americanos de viking y kitchenette que han acabado de redondear la imagen está un poco americana, bostoniana o el otro día una persona que vio el espacio parece una cocina inglesa del toco inglesa por la elegancia si, puede ser que haya algún componente de hecho, bueno, es una cocina evidentemente pensada y diseñada aquí pero no quiere decir que haya influencias de cocinas un poco... desde luego el sello de Blonder lo tiene por el estilo, por lo cuidada que está como siempre porque se ve muy personalizada no es una cocina muy... que pueda ser estándar sino que buscamos siempre pues esto lo práctico con el diseño este cierto aire un poco que hablamos un poco de amor que queda una cocina amorosa y bueno... y ese es el resultado pues Lluisa y Chone muchísimas gracias por la explicación que nos habéis explicado al detalle y nada... felicidades muchas gracias a vosotros